...de última hora a nivel internacional, ya que se generan precisamente detalles de la necropsia realizada a la productora que falleció en un incidente armado durante el rodaje de una nueva producción de Alec Baldwin. Esta nueva información le da un giro completamente e inesperado a la investigación. La oficina del sheriff de Santa Fe confirmó este miércoles que la bala con la que el actor Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía era real y habían otras más dentro del arma. Se dio a conocer que en algún momento un miembro del equipo de la filmación le indicó al actor que esta era segura para usarse en el set. Durante la investigación inicial se determinó que el actor y productor Alec fue la persona que disparó el arma. El proyectil que fue recuperado del hombro del director Joel Sousa y cientos de artículos colectados en el set, como evidencia, serán enviados a un laboratorio del FBI en Washington. Alrededor de 500 municiones y tres armas, incluyendo el revólver que accionó Alec, fueron encontrados en el lugar donde trabajan al menos 100 personas. La fiscal de distrito indicó en una conferencia que siguen evaluando la posibilidad de presentar cargos criminales en contra del actor. Gracias por ver el video.